5.37, la isla Perico, ubicada en el Golfo de Fonseca, sigue siendo territorio salvadoreño y de momento no se ha vendido a ninguna empresa o a persona extranjera. Esa es la conclusión a la que llegaron los diputados que integran la Comisión Especial que investiga este caso y quienes estuvieron anoche de invitados en el programa 8 en punto. La Comisión Legislativa que investiga la situación actual de la isla Perico asegura que sigue siendo territorio salvadoreño. El diputado Raúl Beltrán Bonilla señala que las escrituras indican que la isla sigue en manos de con nacionales. No hay registro de venta en este momento a extranjeros o salvo las mismas familias que siguen teniendo la posesión en las escrituras de estas propiedades que el CNR ha enviado. El diputado Francis Habla apunta que la documentación que han recolectado hasta el momento no está certificada, pero confían en que la información esté al día. Actualizada pero no certificada, pero no creemos que vaya a tener un cambio el que después nos digan que cuando nos den los certificados. Por su parte, René Portillo, cuadradiputado de Arena, señala que existen otros tipos de concesiones que pueden no estar registrados, por lo que consideran necesario seguir indagando. Para nosotros es importante saber no solamente si se ha vendido, sino también si se ha dado incomodato, si se ha dado usufructo a cualquier título traslaticio de dominio que se haya pasado a una persona o a un gobierno. También sostienen que extenderán sus investigaciones a otras islas más pequeñas, siempre en la zona del Golfo de Fonseca. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.